El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miñosil, Francisco Marín, reunió a la Junta de Gobierno y al Consejo del Agua de la Demarcación del Miñosil para analizar y valorar con ambos órganos colegiados la situación hidrológica de la cuenca que en la actualidad se encuentra en alerta por sequía. En ambos encuentros se ha informado del contenido del nuevo Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, que saldrá a consulta pública durante el presente mes de diciembre y que incorpora mejoras con respecto al Plan Especial de 2007 que permitirán la anticipación y mejor gestión ante fenómenos extremos. Están aquí representados los usuarios, ¿qué va a pasar, qué pasaría si simulamos que el año hidrológico 2017-2018, que llevamos dos meses, dos meses y medio escasos, se comporta igual que el anterior, que ya fue malo? Bueno, pues hemos, en definitiva, y lo que interesa a Galicia es decir que si esto es igual, si esto es igual, los usuarios de regadío del Valle de Lemos van a tener problemas para disponer de agua para regar. El resto de los caudales ecológicos, que es una restricción que tenemos que tener en cuenta, y los usuarios de abastecimiento tendrían, digamos, estaría atendida el caudal necesario. Pero los regantes del Monforte es posible que tuvieran problemas. Por lo tanto, bueno, si el año mejora, pues no habrá ningún problema. En cualquier caso, tenemos prevista en el primer trimestre, a final del primer trimestre del año 18, reunir la comisión de desembalse, que ahí ya tendremos datos mucho más fiables y podremos ver en qué situación, qué caudal de regadío le podremos dar, cuántos hectómetros cúbicos, y así podrán planificar sus cultivos, los de Lemos, por ejemplo. Francisco Marín, por otro lado, ha recordado la obligación de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de disponer de un plan de emergencia ante situaciones de sequía, como establece el Plan Hidrológico Nacional, que deberá estar en consonancia con el plan de sequía de la demarcación. También hay que recordar que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes es fundamental e importantísimo que tengan sus planes de emergencia, porque son realmente los que dan el servicio a los ciudadanos y son los que pueden, en sus planes especiales, pueden decir y ser previsibles en el momento, es decir, con esta situación podemos reducir la presión nocturna, o sea, nos obligamos a reducir la presión nocturna, o nos obligamos a reducir baldeos, o nos obligamos a reducir los riesgos de jardines. Y con esta otra situación, si estamos en una situación en que los recursos ya donde los tenemos actualmente no son suficientes para satisfacer a la población la demanda de agua, ¿dónde podemos cogerla? ¿De dónde podemos cogerla? Por eso esos planes de emergencia que ya le hemos reclamado por escrito y a través de vuestros medios de comunicación a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes...